Vamos, date prisa. La localización que me enviaste no sirve de nada. No hago más que volver al mismo lugar. ¿Dónde está ese edificio? ¿En el pico de una montaña? A ver, dime lo que ves a tu alrededor, ¿vale? ¿Qué es lo que ves? Hay edificios, hay edificios a mi alrededor. Acabo de pasar por el ayuntamiento. De acuerdo. Coge la primera a la derecha y sigue recto. Mira, te lo digo en serio. Si acabo otra vez en el mismo lugar... Si no vienes, me marcho. No te voy a esperar. De acuerdo. Vale, ahora voy a aparcar. ¿Vale? Ya ha llegado el aparcamiento. No había manera de encontrar la calle. Justo acabo de aparcar. Llego tarde al trabajo, por eso te he metido prisa. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Mira. La tienda de los milagros. Sí, es muy interesante. Tiene de todo. Aquí podemos encontrar cualquier cosa que queramos. Vamos a ver. Venga. Buenos días. ¿Sercán? ¿Soy yo? Sí, ya. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Creí haber visto a alguien. Ah, bueno. Por cierto, ¿qué tipo de indicaciones me has dado? Pyrill, solo tenías que decirme que estaba en la calle de atrás del ayuntamiento. Era tan sencillo como eso. No habría estado 20 minutos dando vueltas para llegar. Mañana ya no me verás, ¿de acuerdo? Te dejaré en paz tres meses, así que intenta ser un poco más amable, ¿vale? Ojalá pudiera ir yo a Nueva York en tu lugar. ¿Has hecho la maleta? Está en el coche. Bien. Escucha una cosa. Este es el mayor proyecto que hemos abordado y estás tan tranquilo. Da igual, creo que el clima frío de Minnesota te sentará bien. ¿Minesota, dices? Minnesota. ¿Qué pinta Minnesota en esto? Me dijeron que iría a Nueva York. Sí, al principio, pero ¿no te dijeron que después pasarías el último mes en la obra en Minnesota? ¿Un mes en la obra de construcción en Minnesota? Sí. Conozco muy bien esa obra. Está en el pico de una montaña y el hospital más cercano, a 40 kilómetros. No puedo estar en un lugar así durante un mes. Vamos, ¿quieres calmarte, Serkan? No me hagas esto. Hablaremos con ellos y encontraremos una solución. No, 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 no. No se encontrará ninguna solución porque no trabajo con gente que cambia los planes en el último momento. Serkan, no te vayas. ¿Qué haces? Nos están esperando. Sigue siendo igual de terco. Es increíble. Paciencia. Qué poca profesionalidad. Serkan, espera un momento. Serkan, ¿me abres la puerta? Serkan. Serkan. Me he vuelto loco. Serkan, ábreme la puerta. Ya te duele. Nos dejas en ridículo ante esa gente. Esto se va a poner muy feo, ya verás. Un tumor puede provocar alucinaciones. Serkan, no tienes ningún tumor, ¿vale? Escucha, han pasado años desde que lo superaste. Fuiste a la revisión la semana pasada y no tienes nada. Estás bien, ¿me has oído? Vamos a quedar en muy mal lugar. Lo siento mucho, Viril, pero son ellos los que han actuado mal. No quiero trabajar con ellos. De acuerdo que se busquen otro arquitecto. ¿En serio? Así que tiramos a la basura todo el trabajo. Por supuesto, ¿por qué habré trabajado toda la noche? ¿Por qué me quedé a trabajar en lugar de irme a casa con mi hijo? Sí, estoy de acuerdo. Es una gran idea. Yo también creo que deberías irte a cuidar de tu hijo para que Engin pueda venir a echarme una mano, que ya es hora. ¿Desde cuándo te has convertido en un hombre tan sexista? ¿Soy sexista? Mira, Viril, escúchame. Coge este a Engin y le encerraste en casa con el niño, ¿no es así? ¿Yo le encerré en la casa? De acuerdo. Me iré a cuidar de mi hijo y dejaré que tu amigo venga a trabajar contigo. Te lo agradezco. Viril, mira, esto es algo que te advertí, ¿verdad? Recuérdalo. Si tienes un hijo, tienes un problema. Jan es mucho más fácil que tú, Serkan. Ponte el cinturón. Muchas gracias. Adiós, gracias. No hemos exagerado, ¿verdad? Si no fuera por ti, me habría quedado una hora más. Ya decía yo que estabas muy contento. Has venido a divertirte. Contigo todo es divertido. Lo mismo digo. Vamos, que llego tarde al trabajo. Hemos quedado fatal. Ya me han llamado. ¿Por qué no hablamos con ellos? No sigas, Viril. Hablaremos más tarde. Dime, Engin. ¿Qué? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Mi niño está bien? Que se ha caído. Te voy a matar. Llévalo al hospital ahora mismo. Espero que no sea nada. Llévalo al hospital y voy para allá, ¿vale? Hasta ahora. Erdem, tengo una reunión en Chile. Cáncela la inmediatamente, ahora mismo. ¿Cuántas veces te he dicho que no entres en mi despacho sin llamar? Es que esto es muy urgente, señor Serkan. Es tan urgente que es una emergencia terrible. Resulta que... Vale, 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 Erdem. ¿Qué? Vamos, cuéntame. La señora Piril ha tenido una emergencia, así que se ha ido. Y mientras se iba me dijo que cancelara la cita en el hotel de Chile. Vale. Yo quería cancelarla. Tenía muchos deseos de hacerlo. Lo quería tanto que... Erdem, ¿qué ocurre? Hace el favor de ir al grano. ¿Qué ha pasado? Pues que no he podido. Porque no me han dejado. El director del hotel ha dicho que no, que se tenía que celebrar la reunión hoy fuera como fuera. Ale. El proyecto es de Piril. Ella te ha pedido que canceles la reunión. Sí, claro. Y no has podido. Exacto. ¿Y ahora qué va a pasar? Que voy a tener que ir yo a la reunión, ¿verdad? Pues ya está. Haz el favor de llamar al hotel y diles que yo iré en su lugar. Pero de verdad va a ir usted a la reunión del hotel. Es que lo tiene que hacer usted todo. Deje que los demás trabajen un poco también. ¿Acaso les pagamos dinero para que no hagan nada? Así no hay manera de hacer que esta empresa sea rentable, ¿verdad? Mira, por primera vez tienes razón. ¿Ah, sí? A algunas personas les pagamos por no hacer nada. Ya le he dicho. Vete, Erden, vete fuera, fuera. Lo siento. ¿Eh? Vuelve aquí, Erden, vuelve aquí. ¿Quiere que vaya a la reunión? Vale. Con losillo en su sitio, ¿vale? De verdad, ya te vale. Vuelve aquí, Erden, vuelve aquí. Vuelve aquí, Erden, vuelve aquí. Vuelve aquí, Erden, vuelve aquí. ¿Estás bien? Sí. ¿Te has hecho daño? No es sangre, son las moras que se me han caído. ¿Se puede saber qué hacías en mitad de la carretera? Por poco te atropello. Si no hubieras mirado el móvil, me habrías visto. Se lo voy a decir a mi mamá. Me parece una gran idea, eso es, te voy a llevar con tu madre, ¿vale? Mi mamá no está aquí. Pues entonces te llevaré con tu padre. Tampoco está aquí, está lejos. No me digas, ¿tampoco está? ¿Qué has hecho? ¿Te has escapado de casa? Sí, me he escapado de casa, estoy cogiendo moras. ¿Tienes dos años o qué? ¿Qué te pasa? Escucha, mírame. Soy una persona muy ocupada, ¿de acuerdo? No puedo perder el tiempo con tonterías. Sube al coche. No quiero, voy a coger moras. Yo también estoy muy ocupada porque tengo que recoger las moras que me has hecho tirar. ¿Quieres subir al coche? No, voy a coger moras. Si no puedes terminar lo que has empezado, entonces no lo empieces. Sube al coche. Vale, no me haces caso, pues entonces me voy. Vale, adiós. Me voy. Bye, bye. Muy bien. Si es lo que quieres, te dejaré aquí sola. Sí, que el director de obra también venga. Que traiga las muestras de hormigón del laboratorio y me envías un informe más tarde. Vale, hablemos. ¿Cómo puede tardar tanto en coger unas moras? ¿Cuánto tiempo necesita esa niña? Ya voy. Le voy a llevar estas a mamá. ¿Ya era hora? ¿Qué ha pasado? Nada, que llego tarde. Date prisa. Venga, sube. Mejor lastido. ¿Es una broma? Venga, ten cuidado que cierro. Toma. Voy a llegar tarde a mi cita por unas moras. Es sencillamente increíble. ¿Sabes? Esto se lo voy a decir a tu madre. En fin. ¿Puedes abrocharte el cinturón? Abróchatelo, haz el favor. ¿Quieres ponerte el cinturón? Entonces lo haré yo. Por tu culpa llego tarde. Tengo una reunión y llego tarde. Ya está, ¿estás cómoda? Es increíble. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Serkan Volat. ¿Y tienes alas? Volar. Volat. Significa muy fuerte. ¿Quieres mirarme cuando te hablo? Fuerte como el acero. ¿Lo entiendes? Alguien como yo es fuerte como el acero. ¿Por qué te lo explico? ¿Y tú qué? Dime, ¿cómo te llamas? Kiras. 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 ¿Y tu nombre real? Ese es mi nombre real. ¿Sabes cuál es mi apellido? No, no lo sé. Espera, tengo una llamada muy importante ahora mismo. No digas una palabra, ¿vale? Y no se te ocurra tocar nada. Debo coger el teléfono. En silencio. Para ya. No hagas eso. Calla. Guarda silencio. Voy a cogerlo. Buenas tardes, señor Sinan. No, no, no es a usted. Tengo algo en la garganta. Disculpe. Lo sé. Sí, sé que llego tarde. He tenido un incidente inesperado. Lo siento. ¿Quieres parar? Sí, señor Sinan. Estaré allí en unos 15 o 20 minutos. Está bien. ¿Qué pocos es eso? No, no estoy hablando. Ahora le llamo yo. Muchas gracias. ¿A ti qué te pasa? Basta. Calla. No. ¿De acuerdo? Si te subes al... Mira, ya está todo sucio. Me has ensuciado el coche en un momento. Un momento. No. Ya no vas a coger más bodas. Bueno, dime, Kiras. ¿Dónde está tu casa? No hay nadie en mi casa. Pues dime dónde trabaja tu padre y te llevaré con él. En el cielo, porque mi papá es astronauta. Está viajando por el espacio. Increíble. Te llamas Kiras y tu papá es astronauta. ¿Y tu mamá entonces qué? ¿Es un unicornio? Mi mamá es un hada. ¿Has tenido alguna novia que fuera un hada? No. Entonces te vienes al hotel conmigo. ¿Qué? Lo que oyes, ¿qué otra cosa puedo hacer? Ya estoy llegando tarde por tu culpa. Pero no iré a la reunión. Sí, ¿qué irás? No iré. ¿Me ayudas a quitarme el cinturón? ¿Me vas a abrir la puerta? Mira, yo acudiré a mi reunión. Te dejo con el guarda y luego buscamos a tu mamá, ¿vale? No hace falta. Mi mamá ya está aquí. Adiós. Pero, oye... ¡Mamá! Kiras. Kiras, ¿dónde has estado? ¿Dónde te habías metido? ¿Qué es esto? ¿De dónde has sacado estas molas? Las he cogido en el bosque. Un hombre me ha traído aquí en su coche. ¿A quién te ha traído? ¡Ese hombre! Así que has vuelto al bosque tú sola. No vayas tú sola, Kiras, ¿vale? Además, no quiero que vuelvas a subir al coche de un extraño. Prométemelo. Vale, te lo prometo, mamá. Solo quería coger moras. Quiero hacer un pastel. Yo te como. Te voy a comer. ¿Quieres hacer un pastel? Vale. Pero no te subas a ningún coche. ¿Sabes? El hombre que me ha traído tiene un apellido genial. ¿Y cuál es? ¡Dada! ¡Dada es Kiras! ¡Ha desaparecido! Melo, Kiras está aquí. He corrido como una loca. ¿Qué pasa? ¿Quieres matarme? Se ha vuelto a ir al bosque sola. ¿Sabes lo que se me ha ocurrido? Melo y tú, os podríais ir a hacer el pastel de moras. Venga. ¿Qué? Vamos. Ven, juguemos al escondite. No, espera. Por el amor de Dios, espera un momento. ¿A dónde vas? Estate quieta. No corras. Haz el favor de volver aquí. Te llevo tacones. Al Melo no vayas por la hierba. ¡Que te pilla! ¡Corre, corre! ¡Por estar guapa y tú me haces correr! ¡Giras! 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 ¡Basta ya, Serkan! ¡Deja que Andresa! Me está mirando. Las alucinaciones se hacen demasiado reales. Ahora miraré y ya no estará. Está y me sigue mirando. Y está igual que antes. No puede ser, no es ella, no es ella. Es preciosa, no lo hagas, Serkan. Vale, se está acercando. Vale, se está acercando. Parece que es real. ¿Eda? ¿Eda? Eres tú, de verdad. ¿Y tú? Pero... ¿Tú no estabas en Italia? O sea... ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Asumimos la construcción del hotel. Bueno, el proyecto de reforma. Yo hago el paisajismo. Ah, vaya. ¿Vosotros haréis la reforma? ¿Y lo llevarás tú? Eh, no. Bueno, el proyecto es de Piril. Lleva... Viniendo aquí unos cuantos días. ¿No la has visto? No. Ah. Pues hoy he venido yo en su lugar. Ahora iba a... Ibas a marcharte. En realidad, ¿qué es lo que pasa con la dueña? Estaré aquí un par de horas. Tengo una reunión con la dueña. Entiendo. ¿Tú vives aquí? No. Es algo temporal. Por trabajo. Tengo cosas que hacer. Suerte con el proyecto. Gracias, igualmente. Eda. Dime. Ha pasado mucho tiempo. Tomamos un café. Tengo mucho trabajo. Eda. ¿Podemos tomar un café como dos personas civilizadas? ¿De acuerdo? Bien. Genial. Cuando termine la reunión. ¿Sabes qué? Luego no puedo. ¿Y si vamos ahora? Prefiero tomarlo ahora mismo. Como quieras, ¿vale? Ve al aparcamiento. Ahora voy yo. ¿Por qué no vamos a la terraza? Está junto a la playa. Me sentará bien salir de aquí un rato. Ve al coche. Voy enseguida. ¿Está bien? Ya voy. Te espero. Vale. Vale. Bien. Buenas tardes. ¡Kirós! Señor. Ya vale. Estoy agotada. Seguro que me están saliendo músculos en las piernas. Pero no me gustan las mujeres musculosas. Los hombres sí. O sea, me gusta que un tío tenga un cuerpo musculoso. Pero no quiero tenerlo yo también. ¿Dada? Dada, ¿te encuentras bien? Ven, 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 ven. Venlo. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Kiras? Yo qué sé. Cambia de color según dónde estás como los camaleones. Te he dicho que vengas. Corre, hija. Date prisa. Vamos. Estábamos jugando al escondite. ¿Qué te pasa? Vení a casa enseguida. Llévate. ¿Por qué? Yo no quiero irme todavía. Te he dicho que os vayáis a casa ahora mismo. ¿Eh? ¿Y la cafetería? No preguntes más. Llévatela. Vamos, marchaos. ¿Te encuentras bien? Por favor, llévala a casa. Melo, por favor, venga. Pero luego me lo cuentas. Sí, vale. Kiras, ten cuidado. Vamos, dame la mano. Dios mío, me voy a volver loca. ¿Qué hago ahora? No plan, don't jemplify. Pero luego me lo cuentas. No.